Estamos meditando el capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Y ayer mirábamos unas dos condiciones que Jesús pone para el seguimiento. Y la primera era, decíamos, no evitar esa tentación de quedarnos instalados, acomodados y no seguirlo. Y la segunda es la libertad para el seguimiento. Y hoy es la fe. Para seguir a Jesús se necesita fe. Y hay un ejemplo que pareciera un poco, diría usted, exagerado. Pero en el caso, la pregunta es, ¿qué haría usted si usted estuviera en una barca en medio del lago o en medio del mar con una tempestad? ¿Algunos han visto eso? No, seguramente no. Cuando el ser humano tiene el, está al borde, el límite de la vida, puede pasarlo, el mismo grito. Sálvame. Ayúdame. Yo que voy a misa todos los días a la emisora. O yo que escucho la emisora todos los días. Y entonces hoy miremos, miremos este escenario. La barca. La barca para los discípulos le era familiar. Porque la mayoría eran pescadores. Es decir, es como la vida del discípulo, es la realidad de la vida de ellos. Ellos se sienten en lo suyo. Es su espacio. Es el lugar que aparentemente ellos dominan, la barca. ¿Quiénes van dentro de la barca? Ellos, los discípulos y Jesús. Es decir, si la barca representa la realidad de vida del discípulo, está dentro Jesús de esa realidad de vida. Pero si no hay fe, si no hay fe, en esa realidad de vida, toda realidad de la vida, toda vida humana, toda la vida humana, pasa por dificultades. Todas. Y si no, miren ustedes el ejemplo del hombre prudente y del hombre necio, que construyen la casa, uno sobre la roca, otro sobre la arena, y a todos les llegan las mismas dificultades. Toda realidad de vida pasa por la dificultad, pasa por momentos difíciles. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el plus ahí? Primero, que cuando Jesús está en tu realidad de vida, puede haber calma. En medio de las tempestades puede haber calma. Pero si Jesús está ahí y no hay fe, no hay calma, hay desespero. Y entonces es cuando muchas veces estamos a punto de perder la fe. A punto de perder la fe. Y es cuando negociamos con Dios o con alguien que no sea Dios para pretender salvar las situaciones. Entonces, ¿cómo nosotros, en los límites de la vida, cómo nosotros dentro de estas circunstancias que aparecen normales, cómo es nuestra relación con Jesús? Y ahí tendríamos que preguntarnos, tendríamos que preguntarnos es, ¿yo cómo reacciono frente a esas dificultades que a veces llegan a la vida, que a veces tocan la realidad de nuestra vida? ¿Cómo es mi relación con Jesús? La oración, la vida espiritual, que a veces debe estar ahí como experiencia de fe para tener calma. Jesús hoy nos invita no solamente a experimentar la fe, sino a tener un estilo de vida cuando la fe muchas veces, cuando la fe muchas veces tiene que pasar por esos momentos difíciles. Cuando tu vida tiene que pasar por esos momentos difíciles. La realidad humana siempre se ve expuesta a veces a las dificultades. ¿Por qué? Porque nuestra vida no es una vida predeterminada. Nuestra vida no es una vida que nosotros le hacemos una línea del tiempo y ya sabemos qué va a suceder aquí, qué va a suceder acá. Si fuese una vida predeterminada, es decir, si usted puede controlar el futuro, si usted puede dominar el futuro, que no lo creo, entonces no tendríamos problemas. No habrían problemas. Porque usted no los buscaría. Y si usted sabe que a 15 minutos de este momento va a tener un problema, llegaría ya. La vida no es predeterminada. La vamos construyendo. La vamos conquistando. La vamos buscando. Y por eso llegan esas circunstancias difíciles. A veces llegan los problemas. A veces llegan las dificultades. Pero tiene que tener una certeza plena que en medio de esas circunstancias, en medio de su vida, está usted con Jesús. Allí está Jesús. Y entonces, estos discípulos, ustedes podrían decir, ah, pero tan escandalosos. Ah, pero es que miren, lo mismo nos pasa a veces. Cuando uno está en el confort. Ayer les hablaba de eso. Cuando uno está en el confort, donde no hay dificultades, donde no hay problemas, y cuando llegan, es cuando uno empieza a reclamarle al Señor. Es cuando uno empieza a decirle al Señor, pero si yo que hago esto, que digo acá, que voy acá, que te hago esto, yo que hago todo eso, tú me pruebas a mí. Porque vivimos también con esa idea de que Dios a veces nos prueba. Y Dios no prueba a sus hijos, dice San Juan. Dios nos ama, pero no nos prueba. Por eso, hoy, en esta segunda condición del discípulo, es, ese Jesús que está allí, ese Jesús que vive en tu vida, que está en tu vida, ¿cómo? ¿Cómo tú respondes desde la fe a esa realidad de Jesús? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? En el, en la vida del cristiano, muchas veces, nos toca, nos toca, nos toca experimentar, o preguntarnos, por la fe, porque creemos que la fe, solamente toca, el momento de la eucaristía, el momento que estás rezando el rosario, el momento en que, haces una obra de caridad, no, toca toda esa realidad, toda esa vida, toda la vida que tú tienes, del momento en que te levantas, del momento en que interactúas con el otro, del momento en que sirves en el hogar, del momento en que realizas, las funciones de la familia, del momento en que dialogas con el otro, en todo, en el trabajo, en la vida, y entonces, esa fe, esa fe, ¿cómo está de madura? Porque las tempestades, a veces, llegarán y tambalearán, las tempestades, traen de todo, y en medio de los problemas, lo primero que, que, que viene al corazón, a la conciencia es, es, este, me voy a morir, y nadie quiere morirse, y nadie quiere, quiere desaparecer, y nadie quiere, eh, todos queremos conservar la vida, y por eso, ante los problemas, lo primero que uno, hace es desesperarse, se desespera, pensando que, hasta ahí es el fin, no, toda tempestad, lo primero que es, calma, y ahí, es donde usted empieza, ¿qué está fallando en mi vida? ¿Por qué llegué yo allá? A esa dificultad, ¿por qué llegué a esos problemas? ¿Qué falló? Para poderlo, reorientar, para poder, hacer un cambio en mi vida, pero, tendríamos, que tener, a Jesús, en nuestra vida, para poder llegar, no al desespero, sino a, a empezar a calcular, qué hay, qué cosas tengo yo que, orientar en mi vida, qué cosas tengo yo que mejorar, para poder hacer un cambio profundo, y no llegar a esas circunstancias, que muchas veces, nos interpelan, nos tambalean, incluso, cuestionan nuestra fe, cuestionan nuestra fe, entonces, vamos a pedirle al Señor, que en este, en esta ruta, del seguimiento, de ser discípulo de Jesús, nosotros, revisemos, con qué fe, estoy yo siguiendo a Jesús, no les digo con cuánta, porque no nos dice, que tenga que ser como grande, como esta capilla, y si tan solo fuese, como un granito de mostaza, dice, tú le dirías a esta montaña, muévete, entonces, con qué fe, estoy yo siguiendo, a Jesús, una fe, movida por unos intereses, o una fe, tan radical, que te hace libre, que te hace, que te hace, radical con Jesús, en el seguimiento, que te lleva a tomar, decisiones profundas, en las cuales, no solamente, renuncias a algo, sino que también, entregas tu vida, como él, con qué fe, entonces, hoy, yo espero, seguir a Jesús, porque no crea, que por seguir a Jesús, no van a llegar, las dificultades, llegan también, la única diferencia, es que aquí no hay que buscarla, aquí le llegan, y se van, sin que usted se dé cuenta, porque usted está con Jesús, el cristianismo, no es ese, la gente cree, hay personas que creen, que, que ser cristiano, es vivir cabizbajo, es vivir sufriendo, no, Dios te ha llamado, para que seas feliz, Dios te ha llamado, para que, para que, aquí realices tu vida, si, si, si yo, si yo supiese, que el ministerio, sacerdotal, no trae felicidad, pues no estuviera acá, Dios nos hace felices, y Dios nos realiza, como personas, pero, lo más importante, de todo esto es, que con Jesús, puede superar, cualquier adversidad, pero para eso, hay que tener, fe, fe, y dámosle al Señor, entonces, que nos ayude, hoy, a, a renovar nuestra fe, para poder seguirlo, como auténticos discípulos, de él, amén. Amén. Gracias.